Durante una declaración conjunta en el marco de la histórica visita del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, su homólogo de Cuba, Raúl Castro, fue preguntado por un periodista si en la isla hay presos políticos, a lo que el mandatario respondió que le dirán esa lista de presos y, en seguida, quedarán libres. Dame la lista de los presos políticos ahora mismo para soltarlos, afirmó Castro. ¿Qué presos políticos? Dime el nombre o los nombres o, cuando concluya la reunión, me das una lista con los presos y, si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos, respondió el presidente cubano.